Buenas noches, señoras y señores, y bienvenido al Consejo de Navidad de los Reyes. Vamos a recibir con un nuevo aplauso al paestro Miguel Cárdenas de Luciano. Al paestro Miguel Cárdenas. Ahora sí, estamos con unas fuertes palmas. Gracias, señoras y señores. Al gran Marco Furtado. Gracias, señoras y señores. 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 es la Bajada de Reyes y es, digamos, el final de la Navidad, y se está aprovechando para hacer esta temática con temas variados, algunos temas populares también, estos son temas solemnes, líricos, y sin duda estoy seguro que lo van a pasar muy bien con este espíritu navideño despidiendo la Navidad. Quiero también que le den un fuerte aplauso al maestro Miguel Carti, que nos va a acompañar en el piano. Y bueno, vamos ahora con un tema muy hermoso de la Navidad, un tema solemne, un tema clásico, llamado Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo. ¡Gloria in excelsis Deo! ¡Gloria in excelsis Deo! Muchísimas gracias. Gloria in excelsis Deo quiere decir gloria a Dios en el cielo. Bueno, continuamos con un tema muy emblemático de la Navidad. Ya vamos ahora en español, porque estamos en Perú, así que estamos con temas en latín primero, que empiece algo solemne, y de poco a poco, de menos a más. Así que va a haber un intermedio, también les adelanto, va a haber un pequeño compartir con convocaditos que avivan aún más el espíritu navideño, ya lo sabrán, ya lo sabrán. Y bueno, vamos a continuar con este tema titulado El Tamborilero. El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rapopompón, rapopompón Hoy ha nacido en el portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rapopompón, rapopompón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Me sonrió Me sonrió Muchísimas gracias Y bueno Ha llegado el momento De hacer una canción De corte un poco más popular Que todos la conocen Pertenece al disco de José Luis Peral Es un disco muy hermoso, no sé si lo recuerdan Un montón de canciones navideñas Y este tema se llama Navidad, Navidad Mientras haya en la tierra un niño feliz Mientras haya una hoguera para compartir Mientras haya unas manos que trabajen en paz Mientras brille una estrella habrá Navidad Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad, Navidad en la tierra y el mar Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad en la tierra y el mar Mientras haya unas manos que trabajen en paz Mientras haya unas manos cuidando una flor Mientras haya un futuro hacia donde mirar Mientras haya unas manos que trabajen en paz Mientras brille una estrella habrá Navidad Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad en la tierra y el mar Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad en la tierra y el mar Navidad, Navidad en la tierra y el mar Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad en la tierra y el mar Navidad, Navidad en la tierra y el mar Muchísimas gracias, esta es una canción, digamos, de corte popular del gran José Luis Perales, espero que haya sido de su agrado y bueno, continuamos con estas canciones navideñas y vamos con una canción muy hermosa llamada El Cantique de Noel, que es una canción en francés original pero luego se conoce como Holy Night y en español se conoce como Santa la Noche, ha pasado por varios idiomas y por varias épocas, varias adaptaciones Así que vamos con este bello tema, Holy Night, más conocido como Holy Night Santa la noche, hermosas las estrellas Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo entero estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza, todo el mundo siente La luz de un huevo y al fin brilló La luz de un huevo y al fin brilló La luz de un huevo y al fin brilló La luz de un huevo y al fin brilló ¡Viva la noche de Cristo el Señor! Nos enseñó que hermanos somos todos, su ley de amor, su evangelio trae paz. Nos enseñó a amarnos unos otros, y de opresión Él nos lleva a solas. ¡Viva la noche de Cristo! 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 de Belén la gloria de Belén en esta canción está tocando todavía porque ustedes me van a ayudar van a responder Cholito vamos a hacer una pequeña prueba, una prueba de sonido voy a decir todos le gritarán de donde llegaste tú todos te creerán ya están preparados totalmente, así que comenzamos maestro al niño Dios le llevamos un ponchito de color al niño Dios le llevamos un ponchito de color un besito y un abrazo zapatitos de algodón un chullito y un abrazo zapatitos de algodón todos te gritarán de donde llegaste tú todos te creerán que naciste en el Perú ¿qué les pareció? ¿está bien? vamos bien ¿no? muy bueno, muy buen público afinadito es más me hicieron armonías a tres voces me han sorprendido me han sorprendido otra vez el coro vamos todos te gritarán donde naciste tú todos te creerán que naciste en el Perú otra vez todos te gritarán de donde llegaste tú todos te creerán que naciste en el Perú lainara dai dai lai lai la lai 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 la… lai la lai la… lai la lai la lai… Muchísimas gracias de todo corazón por esta primera parte, espero que les haya gustado, ¿les está gustando el concierto? Excelente, ahora en esta segunda parte vienen los hits navideños, algunos temas religiosos pero que tienen que ver con el contexto de la Navidad, que no haya guerras, que reine la paz, que siempre velemos por el bienestar de los niños que son el futuro Así que los dejo, bueno la luz ya está prendida, estén en sus asientos que va a haber un pequeño compartir, un break de 10 minutos y regresamos para esta segunda parte, para este segundo round porque también ustedes me van a apoyar cantando Muchísimas gracias de todo corazón, esto es Navidad de los Reyes parte 1 Gracias por ver el video 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 Y falta al rey mago viejito, no, perdón, a mi invitado, perdón, disculpen, disculpen. Bueno. ¿Qué mago soy yo? Bueno. Yo soy Gaspar, yo me estoy quedando pelado, Gasparín, Gasparín. Ven que todo ha estado perfecto, los astros se han alineado, ¿no? Así que bueno, quiero invitar, que me va a acompañar en estas dos canciones, al gran tenor dramático, es una gran voz, Alfredo Valente Morales, sobrino, nieto del gran Luis Sabanto Morales, autor de Cholo Soy. Y bueno, gracias a él también es que soy parte de Ildivo Perú, ¿no? Hacemos tributos a Ildivo, también a Ildolo, ¿no? Y sin duda también me ha adentrado y he aprendido mucho de él, porque él viene de la tele, de Yo Soy, de las finales. No solo con el formato de Ildivo, sino con el formato de Ava, el formato del hermano Sañartu, el dúo dinámico. Es todo terreno nuestro amigo Alfredo Valente. Así que un gran aplauso para él, por favor. Gracias. Mi gran amigo. ¿Te comió tu cuello? Por favor. Ya está, ahora sí. Gracias. No, está… Ah, ya, 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 permítame. Más diez tipos de… Claro. Yo también, por favor. Bien, vamos a poner el micrófono un poquito más acá. Ahí está, estamos posicionados. Y bueno, justamente te llamé, ¿para qué? ¿Para qué vengas a cantar? Ven a cantar. Así que vamos con este lindo tema, ya poniéndonos un poco más alegres, ya un poquito ya marcando el territorio al cierre de este gran concierto. Nuevamente muy agradecido con todos ustedes por esta linda noche. ¡Gracias! 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 ¡Ven a cantar! ¡Ella está aquí en la Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Me agarra frío! Yo creo que he cometido un error, he cometido un error por los nervios. Llamé a cantar, ven a cantar. ¡No! ¿Qué canción seguía? ¡Aleluya! ¡Tema emblemático de Indivo! ¡Por favor! Así que vamos con Aleluya. ¡Vamos, vamos! Un soldado acaso hoy regresó y un niño enfermo seco Hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia, aleluya Un ateo que consiguió creer en el viento Y tiene de comer y hoy donar a la iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, 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 aleluya Fuerte aplauso para el gran Alfredo Valente Aplausos Y bueno Ahora nos vamos con la canción más antigua de todo el repertorio Imagínense Pero dicen que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Así dicen, ¿no? Y ciertamente, esta canción es una canción lenta, es una canción alegre, porque justamente emana este espíritu arquitectónico de este lugar, que es el periodo barroco, ¿no? 1600, 1700. Así que si ven su programa, tenemos el tema Al Mundo Paz, ¿de qué año va? 1674 nació el compositor. Yo sé que les va a encantar. Originalmente es en inglés, pero estamos en Perú, así que vamos con Al Mundo Paz. Al Mundo Paz nació Jesús, Jesús es nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey, y paz, y paz su Santa Grey. Al Mundo Paz el Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador. Jesús, perdón le da, Jesús, perdón le da, Jesús, Jesús, perdón le da. Muchísimas gracias. Es una canción muy bonita porque es relativamente corta, pero muy animosa, ¿no? Y aparte en este periodo barroco se destaca mucho por la agilidad, la música muy ágil, muy virtuosa, ¿no? Como lo habrán podido notar, ¿no? Esta parte, ¿no? Y bueno, ya antes de cerrar con la última canción, quiero agradecer inmensamente y de todo corazón a todos los que están aquí presentes nuevamente. A mi amigo Miguel Ángel Carti, por favor, un gran aplauso. También al Museo de Arte Fernando Saldías, a Rocío, ¿no? Que me ha permitido estar aquí. A Abraham también, la Fusa Home Studio, ¿no? Que está acá nomás a la espalda. Que están poniendo el sonido y también son parte de la transmisión en vivo, en HD, en 4K, como debe ser, para el extranjero, Perú y balnearios, como dicen algunos, ¿no? Y bueno, también agradecer, sobre todo, agradecerle a la vida por permitirme estar aquí, por darme ese talento que a la vez también lo estoy cultivando, estudiando, perfeccionándome cada vez más. También agradecer a mi madre que está aquí presente, ¿no? Que me ha dado la vida y que gracias a ella yo estoy aquí cantándoles. También agradecer a mi hija, a mi esposa, que estamos en el backstage, ahí atendí, los que las han atendido en los bocaditos, en la chocolatada, en el panetón, ¿no? Para que se afiance el espíritu de una vida y un poco de dulce para todos, ¿no? Para que endulce el corazón también, ¿no? Y bueno, y nuestro paladar. También a mi comadre, también que está allá, Patricia, muchísimas gracias por venir. A todos los presentes nuevamente, muchísimas gracias de todo corazón. Y que esta Navidad que hoy se cierra con esta bajada de Reyes, y que ya empezó este año 2024, bueno, es la primer fin de semana, esté lleno siempre de muchas bendiciones, de mucha salud para todos ustedes, y sobre todo de mucha prosperidad y éxitos, ¿no? Son mis más sinceros deseos y nuevamente muchísimas gracias de todo corazón por su apoyo. Ahora voy a anunciar el último tema, que es una canción que resume todo lo que estamos haciendo ahora, este concierto, ¿no? Deseándoles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo del gran José Feliciano. Y para ello quiero invitar nuevamente a mi gran amigo, Alfredo Valente Morales, por favor, que pase al escenario. Esta sí me la sé. Imagínense que casi canto, ven a cantar. ¡Feliz Navidad! 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 que sean felices yo les deseo que sean felices con todo mi corazón I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas of the world of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad prospero año y felicidad yo les deseo que sean felices yo les deseo que sean felices yo les deseo que sean felices a los del museo y la transmisión que lleguemos a casa con el corazón siempre ardiente de amor oh 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 Ahora todos vamos a cantar el coro nuevamente, vamos. Feliz Navidad. Arriba. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Una más, por favor. Feliz Navidad. De corazón, vamos. Feliz Navidad. 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 Por favor, por favor al maestro. Muchísimas gracias nuevamente de todo corazón por estar aquí presentes. Esto fue Navidad de los Reyes, mi primer concierto del año. Van a haber muchos más, los voy a estar molestando, así que no se molesten, por favor. Con los Indigo también, con Nebo también. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón y estén un momento esperando porque viene un pequeño brindis final para festejar esta Navidad como debe ser. El intermedio ha sido Navidad, porque ha sido el panetón y el chocolate. Ahora es el año nuevo, así que ahí seguro van a pasar con las copitas para que todos puedan brindar. Que se haga la luz, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Un fuerte aplauso para ustedes también, por haber hecho esto posible. Un fuerte aplauso para estar aquí presentes. Un fuerte aplauso para estar aquí presentes. Un fuerte aplauso para estar aquí presentes. Una melodía presentes. El Burrito Sabanero. ¡Felvez, Alfredo! Todos los que quieran cantar. Venga acá, por favor. Ahora es micrófono abierto. Ya es micrófono abierto. Claro. a los orivianitos, por favor. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén, el lucerito mañanero ilumina mi sendero, si me ven, si me ven, hoy camino de Belén, si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Tuki, 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 t Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, el lucerito mañanero ilumina mi sendero, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, tuqui, 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 tuquita, juntas, tuqui, tuqui, tuquita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús, tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Muchísimas gracias, ahora sí, el final oficial. Y salud, salud, salud con todos. Gracias. 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 Todos tienen sus copas, ¿sí? Por favor, de pie. Y este año que está comenzando, esté lleno siempre de mucha alegría, de bendiciones, salud y prosperidad para todos nosotros, pero también para el mundo entero. Porque el mundo necesita paz, necesita una voz de aliento, necesita esperanza para crecer cada día más y unirnos más como una gran familia. Salud, por favor. Salud. Salud a todos. Y muchísimas gracias de venir a Navidad de los Reyes. Salud. Salud.